hola soy alejandra coglan y estás en mi casa que es tu casa en esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre las tendencias de color y me quiero detener en este tema que es muy muy importante tú que estás haciendo recuerdos que estás haciendo arreglos que estás iniciando tu propio negocio es muy muy importante que averigües dónde están las tendencias del color cuáles son los colores que vienen entonces bueno yo te voy a platicar un poquito ahorita de mi paleta de color para la próxima temporada y bueno por lo pronto ya los los morados estamos tratando de dejarlos atrás aunque los clientes no se dejan todavía la gente está pidiendo muchísimas cosas moradas yo sé que va a haber gente que me diga estás mal el morado sigue claro que sigue por supuesto que sigue y sigue muy firme este muchísima gente está está planeando sus bodas sus eventos sus primeras comuniones en morado pero yo si las invito a todas las personas que están en un negocio o que están haciendo manualidades que busquen lo que viene entonces lo que viene pues son estos tonos nuevos por ejemplo este este casi vino tinto casi burdeos este naranja este rojo esta gama viene muy muy importante luego viene muy fuerte esta gama de azules y verdes que está muy linda quizás un poco también el azul el azul marino el azul marino también combinado con con el con el rojo vino esto es muy serio es como para eventos de noche también viene el oro tiene mucho este en esta en estas tonalidades de gasa también vienen estos también viene el agua y bueno por supuesto los rosas y los plata yo te invito a que siempre que vayas a organizar un evento o recuerdos que primero que nada como que pienses muy bien muy claro qué paleta de color quieres trabajar es súper súper importante y súper importante para estar en el negocio para estar vendiendo para estar apoyando a tu familia para no estar en la crisis si saber que está de moda y qué es lo que viene para que tus clientes sepan que contigo van a encontrar algo diferente recuerda y estás en mi casa que es tu casa